hola amigos para contarles que Sheila eventos y fiestas está innovando en esta nueva normalidad estamos haciendo las ventas de decoraciones para que usted misma pueda decorarlo en casa en este vídeo quiero mostrarles que realmente si se puede decorar que no es difícil en esta manera en la que estamos vendiendo las decoraciones vendemos este panel de fondo que es de dos metros de ancho y de metro cincuenta de un material que no pesa para que a la hora que lo coloquen no caiga no nosotros vendemos todo lo que necesita para armar una bonita decoración y usted pueda festejar así el cumpleaños de su niño vendemos las columnas de globo los enviamos así listo para que lo coloquen del tamaño apropiado y también les enseñamos cómo colocarlo de una manera práctica y fácil ustedes si gustan pueden enmarcarlo o si no también dejarlo este colocar solamente en el panel de fondo es cuestión ya de gustos pero con les recomiendo que lo que coloquen las columnas de globos porque le da un acabado bonita la decoración lo hace le hace más este una decoración más profesional no y miren cómo quedó muy bonito queda con el contorno de globo incluso por los colores lo hace mucho más temático todavía no ahora también vendemos este mantel temático para la mesa este mantel está hecho para una mesa de metro sesenta que son de ocho sillas nuestra mesa en la que estamos colocando es una mesa de metro ochenta porque no teníamos una mesa más chica entonces estamos probando en esa mesa para poder mostrar a los clientes cómo es que se decora y que no es difícil en la manera en que nosotros enviamos las cosas también hacemos las tortas en todos los temas en este caso hemos hecho esa torta de blipi de dos niveles y este las enviamos todas las decoraciones bien embaladas para que no se vayan a maltratar y lleguen lista para que ustedes los coloquen ahí está y miren ya la torta terminadita esta torta es de dos niveles la hacemos en cake inglés con chispas de chocolate forrada toda y decorada en masa elástica todo decorado según el tema igual todos los temas vendemos los centros de mesa en todos los temas los centros de mesa y todas las decoraciones las enviamos en una caja grande y bien transportada para que no se vayan a maltratar ni si vayan a mover mucho entonces simplemente está para colocar no nosotros enviamos vídeos a medida que vamos haciendo vídeos pequeños para que ustedes puedan saber a dónde va cada una de las cosas no y puedan verlo nosotros lo estamos simulando esta decoración en casa para que así ustedes puedan ver cómo hacerlo y no llegue el momento y digan dónde va este dónde va el otro entonces nosotros damos esa facilidad al cliente de poder grabarnos antes de enviar entonces este son vídeos pequeñitos que hacemos para que ustedes puedan tener una idea de cómo va decorado también enviamos con los centros de mesa con sus cajitas de elevación también vendemos los bocaditos en todos los temas los bocaditos los enviamos listos también para que lo coloquen todos temáticos con su nombre y con los accesorios para que puedan colocarlo en este caso las portapaletas y las portabrochetas que también son temáticos igual todos nuestros bocaditos temáticos en este caso por decir blipi su tema de decoración es sus tirantes o botones y su corbata de blipi y lo estamos personalizando con el nombre de la compañera en este caso lo estoy colocando en fuentes también puedo vender unas bases que son decoradas también según el tema solamente para que los colocan encima que no son fuentes no son bases simplemente nosotros amigos hemos optado hacer este tipo de decoración porque no hemos salido de casa por más de seis meses por eso puedo dar la garantía de que nuestros bocaditos la torta y todos nuestros de con nuestras decoraciones están libre de covic porque estamos este hemos guardado una cuarentena estricta y entonces no podemos arriesgarnos ahorita en salir y por eso no estamos saliendo a decorar estamos innovando con esta manera de decorar que yo sé que muchos papitos que son responsables y de todas maneras quieren darle una satisfacción a sus niños halagarles porque las fechas de cumpleaños son fechas muy importantes entonces sé que tal vez algunos dirán no es difícil pero no es difícil amigos es cuestión de ponerles un poquito de ganas y van a ver que les va a salir bonito y ustedes mismos se van a dar cuenta que sí lo pueden hacer ahí está bonito se ve la pared de fondo bien temática el contorno de los globos que son columnas bien armadas ahí está miren la mesa toda presentada no que hemos tematizado la mesa le hemos puesto su corbata sus botones al mantel todo va así toda en todos los temas está este tipo de decoración lo hacemos en todos los temas ustedes saben que tenemos tantos años decorando y tenemos todas las facilidades para brindarle todo esto porque todo lo que está en la mesa prácticamente son las decoraciones que hacemos en nuestros vídeos no se pueden ver todas estas decoraciones están en nuestros vídeos de que subimos a youtube o en facebook lo que son nuestras presentaciones que las hemos hecho nosotras mismas pero nosotros mismos pero en este caso estamos vendiéndolos para que ustedes lo puedan colocar y puedan tener la seguridad de que todo lo que está en su casa de lo que ustedes tanto se han cuidado y se han protegido puedan seguir cuidándose no todo lo que lleven generalmente casi nadie quiere que entre gente extraña a su casa entonces por eso estamos haciendo esta esta presentación esta es nuestra manera de innovar y de que a la vez los patitos puedan festejar el cumpleaños de sus seres tan amados que son sus niños amigos espero que les haya servido esta presentación que hemos hecho y ustedes puedan este atreverse a innovar también igual que chile eventos y fiestas y hacer esta linda decoración para sus niños no se olviden amigos regalarnos un me gusta y hacerle clic en el botón unirse para que descubran todos los beneficios para los miembros de mi canal también amigos no se olviden suscribirse y tocar la campanita gracias